hay veces que no pensamos lo que podamos provocar esta madre bien ricas que son pero es este provoca efecto espejo prueba un poquito más para allá le da el sol y se concentra el rayo chingó a su madre la cierra otra vez así es que tener más responsabilidad hombre no sean así tres días tres días no la vacuna china china es una china es una chida es usted gordo y feo sea nada más feo póngase a correr háganme favor suscribirse hay vídeos nuevos cada semana cómicos mágicos musicales y uno que otro deportivo también de reunión de tomo ahorita porque luego ni el polvo te va a ver vamos para el camino del 4 no llegué tarde me la pasé persiguiendo los en serio yo también no sabía dónde llegamos a revillas pero no me sé el camino en serio ah ah ¡Ay, güey! ¡Qué subida! ¡Uy, güey! ¡Pura subida! Si está agacho, ¡qué subida! Imagínate, 18 kilómetros, así, nomás, el camino del 4 va a dar hasta allá, más o menos, hasta el diamante, 18 kilómetros, una rota muy bonita y así, pero 18 kilómetros, ¡uh! Los del Garmin hicieron 160 y 100, hombre, estos pan comido para ellos, uno no, güey, hoy vamos al pasito. No subían verdes, ha llovido los últimos días, y el desierto reverdece. ¡Viejos los cerros! ¡Y cada año reverdecen! Dos y medio, seguíamos subiendo, nomás, qué bonita, güey, qué paro, güey, error de pretexto a la vista, pero, uno y medio apenas, ya casi dos. Venga, venga, dos kilómetros y medio apenas, la meta era hacer 12, pero, yo creo que lo vamos a cortar en menos de 10. Vamos a hacer tiempo, mejor, una hora de subida, y luego lo que sea de bajar, porque sí. Venga, venga, venga. Es el famoso mirador del 4. Se aprecia la ciudad, qué bonita, dos kilómetros y medio, subiendo el camino del 4, la vereda que va a dar al diamante, usada por pura gente decente, jajaja, y así, esa miradora, ¡ay, todo! Venga, venga. Venga, si nos alcanza, vamos a subir esa, ahí güey, muy bien. Ánimo, kilómetro 3, ahí vamos, ahí vamos. A la subida. Venga, ahí güey. Todo ese, todo el sendero. Todo eso, sube, 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 sube. Va a subir, yo vine a dar para acá. Aquí hay una... ¿Una subidita? Hay una, no, te sales allá donde me aparezca, allá de la tira. Ah, ok. Aquí hay una... Un di suelo de agua, güey, abajo, natural. Y ahorita sí trae agua. Acuérdate de qué lado, porque aquí hay algo de acuerdo. Ahí está, uno de los riachores que decía el gato. Ay, güey. Ya mero, 3, 3, 600, 3, 700, ya mero, hacemos 4. Ahí viene la élite. Ay, güey. ¡Hombre, que le dejan a uno, cabrón! ¡Máquina! Ay, güey. Eso, eso, eso. Chele, 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 venga, venga. ¡Vamos, ahí vamos! Venga, venga, eso. Tiene la élite. Pero ellos se alargaron antes. Ah, bueno. Ok. Casi 4. 45 minutos. 3.7, no mames. Así está, cabrón, esto. ¿Qué quieres hacer, Garmin, papá? No puedes ni con 5 aquí. Menos con 12. Menos con nada, cabrón. Minche Garmin, va a estar bien gacho. Ya cuando pueda recorrer este, nos aventaremos el Garmin. Este es el test del 12K del Garmin. Son 18 casi aquí. Pero sí está más, aquí está más fácil. No mames. Aquí el otro 4, ya un planito, vaya. Hija de su madre. Ya la está dando, venga. Buen una bajadita. Muy padre, pero al regreso va a ser su guía. Ni modo. Viene la élite. Ánimo, ánimo. Dale. Saludos. Élite, pura élite. Uff. Si querías terminar el camino del 4, no mames. Estoy ya subiendo hasta allá. Y luego ya bajas al diamante. Ay, hijo de su madre. Casi kilómetro 5. Una hora en 5 kilómetros. Ahorita ya nos regresamos. Y ya. Ay. A su madre. La falda de la sierra. Qué bonito. Qué saltillito. Qué saltillito. La parte de atrás de saltillo. Este camino rodea todo saltillo por la sierra. Es más o menos conocido, pero no tanto. Pura gente fina. Transita por aquí. Por la vereda. Para ir a dar al diamante y a la carretera a México. No, pues de bajadita. Qué chiste. Ánimo, ánimo. Chale. El abrazo, el abrazo. ¿Hasta qué llegamos? Fueron 10 kilómetros. 5 kilómetros. Vamos de regreso. Listo. Ya sonó aquí el reloj. Ay, hijo de su pinche madre. Bueno. Muy bien. Vamos de bajadita. Ahora sí, pura bajada. No es que las piernas ya me tiemblan, caro. A ver cómo. A ver cómo nos da. Ánimo. Kilómetro 6. Yeah. Venga, venga, venga. Eso sí. Échale. Ya, de bajadita. Ya, qué chiste. Y en los otros 7. Y en los otros 7 y medio. Ya se ve la civilización por ahí. Ya mero, ya mero. Falta uno. Otro 10. Listo. Muy bien. Ya no más falta llegar al carro. Unos metritas más y ya. Unos metritas más y medio. Uy. Sí, es que caí así. Hay que mocharle el dedo. A ver. Sí. Nomás de aquí a aquí. Y ya, para que se cubre. Ánimo. Yo ya mero me doy en la madre también. Ya merito, pero alcancé a reaccionar. Pero no me dolió en el momento. Ánimo, ánimo. Unos metritas más y medio. Don Javi. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿12? ¿12? ¿12? No, yo nomás hice 10. Porque chale. ¿Otoño? Esta era la subida. La subidita. ¿Qué tal? ¿Quién? Ah, hombre. Por unas máquinas. No como uno. Si carreras ha venido a informarle. Es usted, gordo y feo. Sea solo feo. Póngase a correr. Es usted, gordo y feo. Corre teniendo la chela. No se puedan perder. Es usted, gordo y feo. Sea solo feo. Póngase a correr. Sea solo feo. Sea solo feo. Sea solo feo. Sea solo feo. Sea solo feo.